Hola, mi nombre es Simón Moya, ingeniero de sistemas, director de una compañía de marketing llamado Cuatro Aces en la ciudad de Lechería. Me he dedicado en los últimos años a realizar campañas para diversas empresas a nivel nacional e internacional y esto me ha ayudado a poder comprender todo lo que es el área de marketing digital. Soy profesor de la Universidad Santa María en la Escuela de Comunicación Social, he dictado diplomados en algunas otras entidades académicas y la experiencia que he tenido en oratoria, en expresión corporal, en lenguaje corporal ha sido bastante extensa, por lo cual me he dedicado desde hace aproximadamente 10 años a este ramo de lo que sería el mercadeo y he aprendido muchísimo conocimiento que creo que es importante transmitirlo a las nuevas generaciones, a personas que son muy buenas en negocios pero a veces les hace falta esa parte de mercadeo para poder complementar sus negocios. Por lo que hemos decidido crear una alianza con el Centro de Empoderamiento y Liderazgo y Florida Global University para llevar a Venezuela una certificación, una especialización en Business Marketing. Es decir, con este estudio tú vas a poder no solo conocer la teoría sino también la práctica. Podrás saber cómo hacer campañas bien estructuradas de marketing digital en plataformas como Facebook, YouTube, Google, todas esas plataformas que a veces nos parecen un poco complicadas y solo lo que necesitamos es tener un poco de conocimiento y lo demás ya es en base a la experiencia. Les comentaba anteriormente que he tenido ya unos 10 años de experiencia llevando campañas de marketing en América, Asia, Europa con presupuestos publicitarios significativos en muchos de ellos y creo que este conocimiento pudiésemos nosotros la verdad que sacarle mucho provecho. No solo yo, porque esta certificación, esta especialización va a estar compuesta por varios profesores. Profesores que están certificados en SEO, en SEM, personas que tienen conocimientos específicos. Yo seré una de las personas que estará con ustedes y quisiera que nos acompañaran en esta especialización que va a llevar por nombre Business Marketing Specialist o especialista en marketing digital, especialista en marketing de negocios, por lo que es muy 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 importante que puedan conocer la plantilla de profesores que vamos a tener, la experiencia que tiene cada uno y bueno ahora mismo la verdad es que el marketing o el marketing digital ha tomado un campo bastante importante en nuestra vida. Todo está relacionado al marketing. Las redes sociales están relacionadas al marketing. Lo que hacemos a diario está relacionado al marketing. Nosotros nos vendemos todos los días. Estamos vendiéndonos cuando vamos a una entrevista de trabajo. Estamos vendiéndonos cuando estamos ofreciendo un servicio y es por eso que es necesario que tú, si eres gerente de una empresa, si probablemente tengas un emprendimiento y aun cuando no seas tú quien vaya a gestionar las campañas, necesitas tener el conocimiento. Porque cómo supervisar esas campañas que están haciendo para ti personas que tienen el tiempo que tú no tienes para llevar esas redes sociales, para poder digamos que llevar tu negocio a un estilo más profesional, que sabemos de que tú puedes hacerlo probablemente, pero no siempre de la mejor manera. Es por eso que te recomiendo que si eres gerente, si eres estudiante, si eres básicamente una persona que quieres saber verdaderamente de marketing, de marketing para negocio, esta especialización es para ti. En esta certificación en marketing de negocio, tendremos la oportunidad de tener profesores no sólo nacionales sino internacionales. Son personas que ya tienen experiencia, personas que ya han trabajado en el marketing digital. Cuando hablamos de marketing digital o marketing de negocio, es muy importante conocer la teoría. Pero mucho más importante es tener experiencia para poder aplicar la teoría que ya sabemos y poder tener resultados. En esta especialización, cuando hablemos por ejemplo de SEO, tendremos una persona especialista en SEO y SEM, campañas para hacer campañas efectivas en YouTube, para hacer campañas efectivas en Google, que si bien es cierto de que actualmente en Venezuela, las plataformas web no son las más utilizadas, como acá en Estados Unidos, pero vamos a eso. Dese en cuenta que todos los días vemos más empresas teniendo nuevos sitios web, más e-commerce. Vemos que cada vez están contratando más programadores web. Entonces, bueno, es importante que nosotros entendamos de que estamos avanzando hacia una era digital importante y aún, repito, como, aún cuando no vayamos a trabajar directamente como marketers o como personas relacionadas en el mundo del marketing digital o marketing de negocio, tenemos que tener el conocimiento para poder supervisar el trabajo que hacen para nosotros. Es importante saber que este curso, esta especialización, va a estar avalada por el Centro de Empoderamiento y Liderazgo y certificada, o disculpen, va a estar certificada por el Centro de Empoderamiento y Liderazgo y avalada por Florida Global University, como ya mencioné anteriormente, una universidad en los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que es una gran oportunidad tendremos a diversos profesores dictando temas específicos, ya que necesitamos de que las personas que estén ahí aprendan verdaderamente sobre SEM, sobre SEO, sobre cómo hacer campañas publicitarias, sobre cómo evaluar esas campañas publicitarias, cómo saber cuál es el costo por clic ideal para tu negocio, cuándo estás dentro o fuera de un rango ideal, cuánto debes invertir, y diversas herramientas que estaremos mostrando, como la cantidad de texto posiblemente que pudiesen tener las imágenes que nosotros vamos a estar promocionando. Obviamente vamos a estar hablando de muchísimos temas relacionados con el ámbito digital, pero también hablaremos de marketing estratégico, ya sea en street marketing, ya sea marketing de guerrilla, ya en fin, estaremos tocando varios puntos bastante interesantes en esta especialización que muy pronto tendremos en la ciudad de Lechería. Para nosotros es un inmenso privilegio poder estar aquí hoy en Florida Global University y poder crear esta alianza que nos va a permitir a nosotros poder llevar a muchos venezolanos la oportunidad de contar con una especialización en marketing de negocios avalado por una universidad de Estados Unidos. La verdad es que yo hubiese querido tener esta oportunidad años atrás porque todos sabemos de que tener estudios en los Estados Unidos es sumamente importante, te da prestigio, te da no sólo el conocimiento, que es sumamente importante, sino la posibilidad de tener una experiencia diferente dentro de tu propio país. Entonces, el Centro de Empoderamiento y Liderazgo que certifica esta especialización en conjunto con Florida Global University, que es quien la avala, nos da la oportunidad a nosotros los venezolanos de poder contar con una especialización realmente increíble en este momento. Así que los invito a que puedan preguntar por nuestro curso, que pronto va a estar en su preventa y los esperamos a que puedan estar dentro de esta especialización que es con participación limitada. Es una especialización que tendrá una duración de cinco meses donde tendremos 500 horas académicas, como ya les dije anteriormente, avaladas por una universidad de los Estados Unidos. Eso es lo más importante que tenemos. El Centro de Empoderamiento y Liderazgo va a certificar esta especialización y va a estar avalado por la universidad o por Florida Global University. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad, una alianza súper importante que traemos a nuestro país, donde esperamos de que muchos puedan aprovecharla. El curso será dictado en la Ciudad de Lechería o la especialización, disculpa, será dictado en la Ciudad de Lechería, por lo que nada, nos los esperamos y cualquier duda que puedan tener al respecto, probablemente nosotros podremos solventarla.